¿Qué tipo de ponencia podría darles? Sé que son estudiantes, pero también tienen ya algunos un perfil empresarial. Están conectados, como bien lo dijo don Enrique, con toda la parte de vinculación entre academia y emprendedurismo. En fin, es un auditorio muy particular, multidimensional, como diría yo, que se están, digamos, integrando en varias… bueno, tanto en la academia como en el empresariado. Y escuchando a Enrique, pues reafirmé mi decisión, que venía pensando en el camino, de darles un poco de contexto académico. Lo digo siempre porque ya es un hecho que estamos de moda. La Alianza del Pacífico está de moda. Ayer tuve la oportunidad también de tener una conferencia, un seminario con estudiantes y, bueno, ahí charlamos sobre este fenómeno como mecanismo de integración que ha tenido repercusiones importantes y que en muy poco tiempo ha tenido un impacto, no solamente en las relaciones de los países hacia el Pacífico, sino evidentemente también en la relación con España y con la Unión Europea. Entonces, bueno, en este sentido quiero plantearles un esquema de tres puntos. El primer punto, contarles cómo es que la Alianza Pacífico es lo que es, de dónde llega, de dónde venimos, porque es un mecanismo muy novedoso que no surge de la nada. Tiene experiencias de integración latinoamericana y tiene también una experiencia en el diseño de lo que ha sido la Unión Europea. Entonces, eso se los quiero contar muy brevemente, porque más ya me di cuenta que don Enrique tiene elementos muy importantes que soportan el sustento académico de esta universidad. El otro punto es contarles un poco en qué consiste la Alianza del Pacífico, cuáles son sus figuras principales, cuáles son los indicadores actualmente que maneja. Y como tercer punto, cómo es que México se inserta dentro de la Alianza del Pacífico, y en respuesta también a lo que me había pedido Eduardo, darles unas pinceladas de lo que es actualmente la economía mexicana, hacia dónde vamos y cómo España se puede insertar en este desarrollo económico que está teniendo México. Pues bien, la Alianza del Pacífico es hoy por hoy el mecanismo de integración más moderno que tiene América Latina. Yo les quiero recordar brevemente cuál han sido y cuáles son ahora, porque hay varios mecanismos que sobreviven, los mecanismos de integración de América Latina. Si ustedes recordarán o han estudiado un poco de historia de integración en América Latina, en los años 60, finales de los 60, surge la Asociación Latinoamericana de Integración, la famosa LADY, que sigue en vigencia, que en principio respondía a este sueño bolivariano de integración entre todos los países, dado que tenemos una cultura, una historia, un idioma común. La verdad es que se antojaba muy fácil que pudiéramos integrarnos económicamente, políticamente, y hubo, hubieron varios intentos. Uno de ellos fue la LADY, que acabó siendo un mecanismo de información y de intercambio de información en materia de aranceles, pero nunca se constituyó, digamos, como un mecanismo tipo lo que pasó con la Unión Europea en los años 50. Casi a la par surge también el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, que ese sí es un centro de pensamiento y de reflexión, pero que surge en etapas muy, digamos, en los años finales de los 60, 70. Entonces, ya había toda una corriente de pensamiento integrado en América Latina, pero que no tampoco logra cuajar como tal. Y, digamos, el mecanismo de integración más antiguo que hay en América Latina es el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, que tuvo, se creó en el año 68, 1968, y que tuvo un esquema muy parecido al de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, pero desde luego el desarrollo ni de lejos ha sido, ni en su momento fue todo lo que en términos de integración ha logrado la Unión Europea. Pero debo decir que es el primer mecanismo que surge como tal y que pervive hasta la fecha. Se ha renovado en los años 90 una renovación total. Ya hubo, además, la condición económica y política de los países que la conforman cambió totalmente. Entonces, esto evidentemente le dio otro matiz. Pero digamos que como mecanismo es bastante sólido, son economías pequeñas, porque son las de los países centroamericanos, y quizá por ello ha sido más fácil que puedan haber continuado, digamos, esta integración muy… todavía hay mucho por hacernos. O sea, es una integración más de tipo económico que otra cosa. En los años 70 también surge la comunidad andina, no, el pacto andino, que después también cuando cambian los sistemas políticos de los países, de los cuatro países que la conforman, se renueva y es la comunidad andina de naciones, que tiene un mecanismo también muy sólido institucional, tienen muchos intercambios entre los países que la conforman, continúa hasta la fecha y de hecho es Mercosur y la comunidad andina de naciones conforman después una sur. Entonces, son, digamos, islas de integración que confluyen en algunos foros, en otros se separan. Es muy interesante desde el punto de vista económico y político. La comunidad del Caribe, que esta es una comunidad conformada por todos los países del Caribe, que tiene tiempo también, tiene estatutos vigentes. Los países caribeños, al ser tan pequeños, políticamente se mueven casi siempre en conjunto. Por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas, cuando hay votaciones, todos votan en bloque, como decimos, así como la Unión Europea vota en bloque, pues los países caribeños también. Y un mecanismo muy abrumador por su tamaño, especialmente porque Brasil forma parte de él, es desde luego el mercado común del sur, el Mercosur, que muchos de ustedes sabrán, tiene una negociación desde hace años con la Unión Europea, tipo la que hizo México en su momento, un TLC con la Unión Europea, y la que después hizo Chile, y después la Unión Europea con la comunidad andina. Bueno, el Mercosur fue el pionero de esta negociación con la Unión Europea, y hasta la fecha no han podido concluir un acuerdo de asociación, ni de libre comercio tampoco. Todos estos, digamos, si vemos hasta los años noventas, ya cada región o subregión tenía su mecanismo de integración, no tan profundo como el de la Unión Europea, pero ahí estaba dibujado. Llega a Estados Unidos con la iniciativa del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que ha sido un mecanismo más que todo, no ha logrado, evidentemente, la liberalización de los productos al interior de las Américas, como Estados Unidos lo llama, pero sí ha sido un foro interesante en materia de integrar el medio de información. Pero bueno, sigue ahí vigente, se acaba de celebrar la última cumbre, entonces estamos ahí. Ya en los años, en el siglo XXI, digamos, se conforma la UNASUR, que seguramente ustedes han escuchado hablar de ella, y esta es la, o sea, es una conjunción entre lo que es la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR. Son los países que conforman eso, son ocho países, los han calificado como que es un foro eminentemente político, más que económico, pero bueno, es evidente que la geografía y la vecindad les ha ayudado mucho a concretar ciertas medidas de integración, aunque la integración, pues, no es muy profunda. Debo decirles que en este mecanismo, en estos mecanismos, pues, si ustedes me preguntan dónde está México, México durante muchos años, desde los años ochentas liderió un grupo que se llamaba, primero el Grupo de Contadora, que no sé, alguno de ustedes si se acordará, y a raíz del Grupo de Contadora nació el Grupo de los Ocho, porque hubo cuatro países que se juntaron al ritmo de las negociaciones que en su momento había, y posteriormente se conformó el Grupo de Río, que era un mecanismo político, de consultas políticas de alto nivel, a nivel presidencial y ministerial, y el único que faltaba, digamos, el único país que no estaba dentro del Grupo de Río era Cuba. Y cuando entra Cuba al Grupo de Río, se convierte en la CELAC, a Iniciativa de México, que es el único mecanismo latinoamericano donde están integrados todos los países de América Latina, y que es netamente latinoamericano. Bueno, sigue siendo un foro político, y se plantean ahí cuestiones de integración económica, pero es eminentemente un foro político. Pero lo que es muy importante es que como bloque, lo que antes era la ALCUE, que seguramente algunos de ustedes sabrán, que ya lo mencionó el doctor Enrique, ahora las negociaciones ya son de bloque en bloque, es decir, la Unión Europea y la CELAC. Entonces, ahora, antes era el CUE, ahora es USELAC. Y, bueno, tuvimos una cumbre en Santiago de Chile hace poco, y es muy interesante porque ahí, como decía también don Enrique, que tenemos una negociación bidireccional, o sea, son empresarios y políticos también, y temas de cooperación que se insertan en América Latina y viceversa. Después hay otros grupos, otros grupos paralelos como el ALBA, que seguramente ustedes conocerán. Está también un proyecto de integración de México con Centroamérica, que en su momento fue el Plan Puebla-Panamá, pero ahora es el proyecto mesoamericano. Y está también dentro de estos mecanismos latinoamericanos, pues la cumbre iberoamericana, donde no es necesariamente un mecanismo latinoamericano, pero donde está presente España y Portugal, al cual también ya se indicó, ya lo indicó el doctor Enrique, y que tiene la gran virtud de que ha trabajado temas de cooperación, sobre todo temas culturales, y empieza a trabajar los temas empresariales. Efectivamente, en la cumbre de Cádiz, como ya lo mencionó el doctor, fue la primera vez que se organizó un foro iberoamericano empresarial, porque había mucho interés del gobierno de España de darle este sentido de practicidad a la cumbre iberoamericana, que, dicho sea de paso, el año que entra, en el 2014, le toca celebrarla a México. México aquí ha tenido un papel muy importante, porque fue el fundador de la cumbre en el año de 1991, en Guadalajara, y prácticamente 25 años después, pues se está celebrando la cumbre en México. Y la idea es totalmente pragmática y práctica, que es decir, darle un peso muy importante a la sociedad civil, a los empresarios, a través de la innovación, la cultura y la cooperación. Entonces, bueno, se los cuento, porque son últimas noticias de mi gobierno, que además estuvo aquí la encargada de la organización, y tuvimos unos encuentros con el Ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, dicho todo esto, van a decir, bueno, ¿y para qué nos cuenta todo esto? Bueno, porque la Alianza del Pacífico se inserta en estos mecanismos, y explica mucho del éxito tan contundente que ha tenido, porque, como ya les conté brevemente, ha habido muchos mecanismos, unos llevan mucho tiempo, otros están estancados, otros no han logrado renovarse, siguen ahí, que ya es un mérito. Y la Alianza del Pacífico surge recogiendo las experiencias de estos grupos, porque por eso les digo que la alianza no viene de la nada, no es que hay, bueno, a los cuatro presidentes se les ocurrió y no. O sea, hay toda un expertise, toda una experiencia. El mundo cambió en 30 años, evidentemente que cambió. Yo hago un símil que me gusta mucho, por ejemplo, en los países, algunos países de África que insertan las nuevas tecnologías de comunicación, no pasan por todo el proceso que han pasado los países europeos, por ejemplo. O sea, llegan a la tecnología de cuarta generación de un solo golpe, y recogen, evidentemente, todo el desarrollo que ha tenido esa tecnología. Pues así llegó la Alianza del Pacífico. O sea, llega en un momento donde hay cambios importantes en los paradigmas de cooperación económica y empresarial, donde hay una, si bien es cierto, hay toda una apertura, también perviven los grupos regionales económicos. Está el tema de Doha, que parece que ya está avanzando. Están las negociaciones transatlánticas entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, surge en ese momento, ¿no? Ya el tema de la Guerra Fría, pues ya nadie habla de eso. O sea, estamos en otro mundo muy diferente. Y cuando los cuatro presidentes deciden crear la Alianza del Pacífico el 28 de abril de 2011, se imaginan un mecanismo muy ágil, muy flexible, no ideológico, a pesar de que ya yo he escuchado muchas versiones de que no, que porque eran los cuatro países, no. No, tan no lo es que este nuevo esquema de la Alianza del Pacífico, los presidentes que la crearon ahora no están, y hay algunos por cambiar, ¿no? Entonces, es una alianza de Estado, son políticas de Estado que van a garantizar el camino que se trazó y que probablemente harán unas modificaciones, pero siempre respetando el espíritu de la creación de esta alianza. ¿Cuáles son los objetivos, digamos, fundamentales? Hay muchos, yo les voy a hacer hincapié en tres. Uno de los objetivos es construir de manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Otro de los objetivos es impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. Este objetivo, yo quiero hacer mucho hincapié. El tema es el libre comercio, pero no el libre comercio por el libre comercio. Los presidentes han sido muy cuidadosos porque al final también sirve como una alianza para consumo interno de los países. Entonces, es muy importante resaltar que lo que se busca siempre es mejorar el nivel de vida de la población. Y que ese objetivo, digamos, en este objetivo confluyen todos los demás, las políticas, los mecanismos, las alianzas, etcétera. Bueno, y otro objetivo que es muy importante, que es un objetivo geoestratégico, es que esta alianza del Pacífico está diseñada, por eso se llama así, porque van a decir, bueno, es la alianza del Pacífico. El centro, digamos, estratégico fundamental es vincularse de la mejor manera y de la manera mucho más articulada y organizada con una de las regiones más dinámicas del mundo, que es Asia-Pacífico. O sea, por eso se creó. Y aquí México, pues, tiene una amplia experiencia con el área de Asia-Pacífico, que se las voy a contar en el tercer punto. Esos son los tres objetivos fundamentales. De ahí salen muchas declaraciones, objetivos, subobjetivos, etcétera. Pero bueno, para que se den una idea muy, digamos, general, en el primer objetivo, donde les digo que es un mecanismo abierto, es muy importante que les señale esto, no es un mecanismo excluyente, ni al interior de los países, ni fuera de los países. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí toco la parte empresarial, que yo sé que a don Enrique le interesa mucho. Hay un consejo empresarial, que les voy a contar también en qué consiste, que tiene, ha sido un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico, en la cual participan solamente sociedad civil. O sea, ahí los gobiernos no se han involucrado, se involucraron después, ahorita les voy a contar por qué, pero digamos, surge como una organización de la sociedad civil, porque de lo que se trataba en ese momento, cuando surge, es que hubiera contribuciones sin lineamientos que vengan del gobierno, porque entonces a veces ya perdemos la frescura, y se pierde el punto de vista y las necesidades de los propios empresarios. Entonces, cuando yo les digo que es un mecanismo abierto al interior y hacia el exterior, a eso me refiero al interior, sociedad civil está participando, y al exterior hay varios países observadores, entre los cuales está España, que también está pidiendo ser parte del consejo empresarial, y que ha participado también en las reuniones. Y bueno, que lo sepan. ¿Cuál es la estructura? La estructura es una estructura muy flexible. Como primer punto, quiero decirles que no se previó desde el principio, y no se prevé que haya una estructura institucional pesada, ni que haya una secretaría general. Los países nos jactamos de que es un mecanismo que no nos cuesta, porque a ser pro-témpore, el país que toma la presidencia, actualmente la tiene Colombia, el año que entra la va a tener México, asume los costos de organización, que en realidad vienen insertos en cada uno, en algunos casos en los ministerios, en otros casos en las direcciones generales, dependiendo del tema. Entonces, son costos que son asumidos en el trabajo ordinario de las administraciones públicas, y que no genera costos adicionales. Entonces, nos orgullecemos mucho de eso, porque somos muy eficientes. Que, bueno, genera trabajo, pero no es crear una secretaría, pagarle a funcionarios internacionales, sino los propios países, y los funcionarios de esos países conforman los mecanismos. Entonces, es la secretaría pro-témpore, lo que se tiene es un mecanismo de cumbres, cada año hay una cumbre, el año que entra le toca a México. Hay un consejo de ministros, que, bueno, como su nombre lo dice, está integrando por dos carteras, que son los ministros de asuntos exteriores y los ministros de comercio. Lo cual les da una idea de la agilidad y del peso también que tiene la Alianza del Pacífico hacia cuestiones económicas y comerciales. Hay un grupo de alto nivel que está integrado por los viceministros de asuntos exteriores y de comercio, y también ahí cuentan con todo el staff que apoya a esos viceministros. Y hay, en principio, cinco grupos técnicos, que esto a mí me parece un esquema muy interesante, porque ahí es donde se elabora técnicamente las políticas en cinco ámbitos. Comercio, integración, movilidad de personas, cooperación, asuntos institucionales y facilitación del tránsito migratorio. Y los servicios de inversiones también les comenté. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada país hay un grupo establecido de expertos en la materia y de funcionarios y expertos académicos que se ponen en contacto constantemente. O sea, hay reuniones constantes en cada grupo técnico. Y esto es lo que ha permitido que en muy poco tiempo hayamos logrado una exención de visas de todos los países que no había. Y uno de los objetivos que se había planteado la libertad de personas, de estudiantes, de académicos y de empresarios. No está todo dicho, pero estamos en ese proceso. Por ejemplo, se acaban de otorgar 200 becas para todos los miembros, para estudiantes, digamos, de los países miembros. Y que hay una movilidad interna. El tema de los turistas, por ejemplo, impresionante, se ha incrementado en el 70%. En dos años, o sea, es nada, ¿no? Hemos alcanzado, bueno, los países en su conjunto representan la octava economía ya del mundo y la séptima potencia exportadora a nivel mundial. Tenemos el 36% del PIB de América Latina, el 50% del comercio de la región con el mundo, y recibimos más de 70 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en el 2012. Es decir, el 41% de la inversión total en la región. Y bueno, como les dije, bueno, esto no se los había dicho, uno de los objetivos es liberalizar el comercio. Esto ya se logró. Estamos ahorita manejando un 92% de desgradación arancelaria. Y el 8% se hará en el mediano plazo. Es decir, a ver, bueno, esto también se logró porque ya había acuerdos de libre comercio entre los cuatro países. Entonces, eso era una plataforma muy importante y una base de arranque muy importante. Como les digo, no es que venimos de la nada, pero esa base de libre comercio permitió que ahora el 92% de todas las fracciones estuvieran ya liberalizadas. Y el 8% pues se prevé que se haga en muy poco tiempo, lo cual, a nivel, digamos, de comercio exterior, que ustedes lo han estudiado y seguramente lo siguen estudiando, pues es un paradigma, lograr que cuatro países realmente tengan el 100% de libre comercio no es nada fácil. ¿Cómo se inserta México en este esquema? También la incensión de México no viene de la nada. Yo les quiero recordar que México hizo, en los años 90, decidió salirse de un grupo de negociación en Naciones Unidas que se manejan los grupos de negociación que se llamaba el G77, donde estaban los países que nos llamaban tercermundistas o en desarrollo o subdesarrollados, bueno, todo. Y esto marca un hito en la historia de México. Uno lo puede decir, bueno, pasó en los años 90, no, 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 pero ya había una decisión muy clara de México de ingresar a la OCD y por tanto no podíamos seguir en el grupo 77. Hubo un debate interno muy interesante en México y en la Cancillería Mexicana que yo estaba ahí, pues me tocó, ¿no? Y había los que defendían a capa y espada, como decimos, seguir en el grupo de los 77, porque esto nos iba a permitir estar cohesionados y formar parte de un grupo y con el argumento que nos dicen es que México pues será miembro de la OCDE, pero de todas maneras hay tantos números de pobres, etcétera. Y los que decían que México tenía que dar el salto a la modernidad, bueno, un debate que además sigue vigente. Finalmente, la OCDE nos aceptó y eso empezó a cambiar nuestras alianzas con el mundo. firmamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Entramos a la PEC. Entonces, en muy pocos años, en tres, cuatro años, México se convirtió de ser un país, bueno, entramos a la OMC, que no habíamos entrado ni siquiera al GAT, entonces, dimos la maroma hacia adelante, sí, y en muy poco tiempo la economía se abrió increíblemente, empezamos a firmar tratados de libre comercio con varios países, de hecho, creo que somos de los países en el mundo que más tratados de libre comercio tenemos con el mundo y orientamos nuestra economía también a Asia-Pacífico. Entonces, esta pertenencia a los foros del Asia-Pacífico no es casual, bueno, si ustedes ven a México o en su geografía, pues tiene una costa muy grande que da hacia el Pacífico. Entonces, era, digamos, que una vocación natural geográfica que teníamos que atender. Y cuando empiezan las conversaciones entre presidentes y asesores para formar parte de la Alianza del Pacífico, México tenía este gran expertiz en su relación comercial con Asia-Pacífico. Entonces, para nosotros, digamos, era muy natural formar un grupo que quisiera a nivel regional, subregional, proyectarse hacia la región de Asia-Pacífico. Entonces, esa es la, digamos, la razón de ser de nuestra pertenencia porque compartimos en términos comerciales los mismos principios, apertura comercial, desarrollo de libre comercio, vinculación en términos de cooperación y lo que les dije que era uno de los objetivos centrales de la Alianza del Pacífico, pues, elevar el nivel de vida de la población de México. Como ustedes habrán podido seguir las últimas noticias, pues, ayer tuvimos una noticia que celebramos los mexicanos después de unas negociaciones muy difíciles, se aprobó en primera instancia la reforma energética y eso ya lo decían muchos analistas, el propio presidente cambia de manera significativa la perspectiva de crecimiento de México. Esto no va solo, va aunado también a una serie de reformas que se han hecho, la reforma fiscal, la reforma educativa, que eran, son los grandes pilares del desarrollo de México. Falta mucho por hacer, está todo el tema de las reformas secundarias que les llaman, las reformas de leyes secundarias, que es crear todo el mecanismo institucional y jurídico de los grandes detalles de esas leyes, que no es poca cosa. Esto nos va a tomar un año, pero creo que, nos va a tomar varios años, pero creo que que la intención de esta administración era en el primer año aprobar todas las reformas para, en los años subsecuentes, administrar el desarrollo de esas reformas. Y bueno, ¿qué implica esto? Pues, sin duda alguna, implica nuevas oportunidades de crecimiento para el país y de vinculación con otros países, una vinculación mucho más abierta, en específico con España. Bueno, aquí Eduardo es experto en la materia, pero saben que, bueno, hay un número considerable de inversores españoles en México y ahora estamos haciendo el camino inverso, que ya lo dijo Eduardo con las cifras que nos dio, que salieron justo hoy en la prensa. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que hay una gran prospectiva de dinamismo, de dinamismo comercial y económico y otras materias, que esas no las digo porque no forman parte de este foro, pero que son muy relevantes. Y hay una situación que además nos ubica como socios estratégicos. Yo siempre hago alusión a esta asociación estratégica que firmó México en el 2007, México y España, y hago alusión siempre a eso, porque España y México aparte de tener una larga historia económica, política, histórica, somos también miembros muy cercanos en materia comercial y económica y ahora se abren nuevas perspectivas. Entonces, yo los invito a que se acerquen a las cámaras que soliciten el expertiz, la embajada desde luego está a sus órdenes también y que nos busquen porque viene una etapa muy interesante, una relación muy estratégica para los dos países y en la que estoy segura pues los dos sacarán provecho de esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de levantar la sesión de la primera ponencia porque la ministra tiene que ausentarse, yo sí quisiera darle las gracias de verdad, gracias sentidas por lo que ha dicho con toda transparencia, precisamente si había algún punto hoy quizás negativo, yo me he inclinado por lo positivo porque cuando hay problemas hay que buscar soluciones y su eficiencia y operatividad desde la embajada desde la Cámara de México en España están aportando esas soluciones. Yo llamo un punto a esas ofertas y a esos planteamientos de ese consejo empresarial que evidentemente también en nuestro país existe un consejo empresarial para la competitividad de la sociedad civil pero que de alguna forma es lo que los países necesitan. Yo me quedo con estas importantes ideas y sobre todo porque no habrá recuperaciones económicas sin estabilidad democrática. Yo creo que con estas palabras vamos a dejar ya por zanjado esto invitándonos mutuamente para seguir colaborando estrechamente con la embajada y con la Cámara. Pero antes de levantar la sesión repito yo sí quisiera hacerle entrega a la ministra de un obsequio para que tenga un grato recuerdo de este acto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ya quedo invitada nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias y ya saben que me tienen a sus órdenes en la embajada con mis colegas también de la embajada. Muchas gracias. Además hay relaciones de vecindad. Sí, soy su vecina. Con el bude. Sí. Gracias. Bueno, con permiso. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.